Este sujeto que transitaba por el Girón Puno de Huancayo, cerca a los antros de perdición, fue captado por las cámaras de videovigilancia, arrebatándole un cuchillo a una vendedora ambulante. Cerca de las 2 y 45 de la madrugada, las cámaras logran visualizar a un sujeto con una polera guinda y un pantalón jean azul que habría robado un arma punzocortante para enfrentarse a un grupo de muchachos en el Girón Arequipa. Gracias por ver el video. Los agentes del serenazgo, tras ser alertados por el Centro de Control y Videovigilancia, llegaron al lugar para intervenir a todas estas personas y sobre todo al sujeto con la supuesta arma blanca. Sin embargo, al notar la presencia de los serenos de Huancayo, el sujeto escapa con destino a la Plaza Constitución para luego deshacerse del supuesto cuchillo, arrojándolo en un tacho de basura. Sin embargo, fue rápidamente abordado por los serenos y policías, quienes al realizar la verificación notaron que se trataba de una espátula de una espátula de cocina que el sujeto había sustraído de la vendedora de anticuchos. Al no ver denunciantes, todos los jóvenes fueron retirados de la zona para la tranquilidad del sector.